Hola a todos y a todas, hoy os enseñamos a hacer una noria de cartón. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Cartón reciclado, cartulinas de diferentes tipos, también podemos coger ceras por si queremos decorar, rotuladores, lápices, cúter, tijeras, silicona, palitos de madera y cinta de doble cara. El paso a paso es el siguiente. Dibujaremos las ruedas de la noria en cartón y las recortaremos. En este caso haremos dos. Luego dibujaremos unos triángulos y los recortaremos. Cuando los tengamos lo pasamos a cartulina para poder decorar. Una vez listo lo pegamos. También tendremos una base de cartón y la decoraremos con cartulina. Para hacer los vagones nosotros dibujaremos estas formitas y las montaremos. Como veis, es muy sencillo. Nosotros hemos decidido hacer estas con forma de concha, pero podéis encontrar otros modelos por internet. Lo importante es que lo hagáis con cuidado y que todo se quede muy bien pegado. Ahora haremos unos agujeros en la parte superior. Y listo. Nosotros hemos hecho dos de cada color. Ahora con palitos de madera los iremos clavando cuidadosamente en los sitios que hemos marcado. Introducimos los vagones, ponemos la parte superior y también podemos marcar un poco con silicona para que no se suelte. Ponemos los triángulos que sujetarán nuestra noria y lo pegamos a la base. Y listo. Ya tenemos nuestra noria de cartón. ¿Qué os parece? Mirad cómo gira. Es súper chula. Tenéis más actividades de este tipo en FixoKit. ¡Hasta otra! ¡Gracias!